Ahora pasamos con estas imágenes enviadas por nuestro corresponsal Rafael Salazar, donde un comerciante de la comunidad de Rincón de Molinillo del municipio de Nago, a través de una cámara de vigilancia, capta a un delincuente, quien se había robado una calculadora raudo y veloz al penetrar a este negocio, que es una especie de quincallería localizado en esta comunidad. El dueño del negocio, harto de los robos, instaló cámaras y es cuando observa al nombrado Luis López, alias Papa, residente en el barrio Río Mar del municipio de Nago. De inmediato le entra como la conga dándole trompadas y palos, evitando el robo en su negocio, entregándolo posteriormente a la Policía Nacional de este municipio. Bueno, raudo y veloz se llevó su calculadora, pero esto le costó una fiesta de palo. Y no una fiesta de palo de la que se disfrutan en Monteplata, una verdadera y auténtica fiesta de palo.